Rumba, songo, timbo y song, mulata, tabaco y ron. Donde quiera hay un rumbón y si no pa'l malecón. Nos firmamos la carga y la descarga. Lo mundo la carga y que sé que se por donde salga. Pa' los que dicen que el flow se lo han robado. La Habana tiene su dosa, es aquí donde se vacila y se goza. La Habana tiene su dosa, es aquí donde se vacila y se goza. Un lugar lleno de historia donde ya no queda gloria, solo cubro sentimiento. Algo perdido en tiempo. Tiene un fin, gente buena, que te alegra pesarte el problema. Tiene un fin, gente buena, que te alegra pesarte el problema. La Habana tiene su dosa, es aquí donde se vacila y se goza. La Habana tiene su dosa, es aquí donde se vacila y se goza. La Habana tiene su dosa, es aquí donde se vacila y 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 se vacila.